hermanas y hermanos en cristo jesús sean todos bienvenido a este su canal hoy sábado 28 de agosto 2021 conmemoramos a san agustín obispo y doctor de la iglesia este santo nació el 13 de noviembre del año 354 en tagaste a pesar de la piedad de su piadosa madre santa mónica cayó en edad temprana en los más grandes desórdenes y aún durante un periodo más tarde llegó a ser un hereje de la secta de los maniqueos desafortunadamente su padre patricio era entonces un idólatra así que el hijo encontró poca o ninguna oposición por esa parte a principios del año 370 continuaba sus estudios en cartago y al año siguiente su padre murió después de convertirse al cristianismo algún tiempo después san agustín fue a residir a cartago donde abrió una escuela de retórica más tarde fue a roma y después a milán donde también comenzó a enseñar retórica fue allí que por la gracia de dios y las oraciones de su madre que lo había seguido italia y también la instrucción de amigos santos particularmente de san ambrosio se afectó su conversión abandonó la secta de los maniqueos y algún tiempo después se consagró enteramente a dios san ambrosio le administró el sacramento del bautismo en la vigilia de la pascua del año 387 a su regreso a áfrica el santo perdió a su madre en hostia ese mismo año y en el año 388 llegó a cartago en tagaste comenzó a vivir una vida comunitaria con algunos amigos fue ordenado en el año 390 y se mudó a hipona donde estableció otra comunidad con varios de sus amigos que lo habían seguido cinco años más tarde fue consagrado como obispo y hecho coadjutor de valerio obispo de hipona a quien sucedió el año siguiente desde este periodo hasta que murió su vida fue de actividad incesante gobernó su iglesia predicó a sus fieles y escribió voluminosas obras que han recibido la admiración de todas las edades su humildad lo impulsó a escribir sus confesiones cerca del año 397 y es por esta obra que tenemos un relato detallado de sus primeros años ejerció su celo contra los diversos errores de su época y demostró ser un intérpido defensor de la fe como antes había sido su enemigo ignorante los maniqueos prisilianistas origenistas donatistas y pelesianistas todos se vieron atacados por su celo poco tiempo antes de su muerte los vándalos dirigidos por jensérico invadieron a áfrica y el santo fue testigo de la desolación que siguió por donde ellos pasaban este genio religioso de facetas múltiples y devoto siervo de dios murió el 28 de agosto del año 430 oremos señor renueva en tu iglesia el espíritu que tú inspiraste en san agustín tu obispo que llenos de este espíritu podamos tener sed de ti como fuente verdadera de sabiduría amén